Música Rolando el tronquito con mi copa el colombiano Y con mi tatuaje en la mano Es lo que me hace notar La vida siempre se cargó de brindarme muchas pruebas Siempre quise andar bien pero volví a caer en los chuecos Con ropa de marca en estilo modo italiano Con polvo blanco me aliviano Y dos X pa' tomar Con el Ulises y el Ramiro sé que siempre hablan al tiro No me gusta la fama por eso voy calladito En la cárcel aprendí de muchas cosas Pero a mis hijos tengo que alimentar Cada vez el jefe me sube de puesto Y yo estoy de puesto para lo que ordené el de allá El quien es buen gallo donde quiera canta Y el quien es perico se nota al hablar Patrullando por todito California Y si me destrampo hasta Tijuana vamos a parar Y porque la unión hace la fuerza compa Daniel Vázquez Puro parral music viejo Así es Grupo Miras y puro Black Diamond Music Nunca he sacado y ando al tiro con los cabos En California trabajando Busco respeto no más Mis hijos y mi familia lo más importante en la vida Me dedico a los chuecos siempre en busca del dinero En la cárcel aprendí de muchas cosas Pero a mis hijos tengo que alimentar Cada vez que el jefe me sube de puesto Y yo estoy de puesto para lo que ordené el de allá El quien es buen gallo donde quiera canta Y el quien es perico se nota al hablar Patrullando por todito California Y si me destrampo hasta Tijuana vamos a parar